Pido, Padre Santo, en el nombre de Dios amado, que tú prepares, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, las ponemos ante tu presencia, Padre, que tú gobiernes todo nuestro ser, mi Señor Jesucristo, para que tu palabra, Señor, limpia y pura, así entre nuestras vidas, Padre, que solamente nosotros somos un instrumento que a usted le plació, Señor, en escogernos, y gratitud tenemos en nuestro corazón, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, rendidos a tus pies, Padre, y para que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Glorifícate en grande manera, Señor, para que tu hijo, tus hijos siempre te exacten, siempre te glorifiquen, Señor, y siempre encuentren un apoyo, una ayuda, Señor, en ti, mi Cristo Jesús, en tu palabra y también por la ayuda de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús y el pueblo de Dios, dice, amén. Gracias, mi Padre. La lección de esta semana, mi hermano, la vamos a ver en la lección 23. Y en la lectura que vamos a tener de este estudio, lo tenemos en el libro de los Salmos, número 73. Yo ya lo iba a decir en inglés, 73. Bueno, es nuestro Padre, mi hermano, nos lo pasamos a todos. Bueno, es nuestro Señor, mi hermano. Nos sentimos en un solo sentir, ¿verdad? Usted puede sentir el gozo de nuestro Padre. Y el pueblo de Dios no puede estar triste porque Dios está en nosotros. Y no importa lo que estemos pasando, sabemos que la solución está en Él. Y aunque a veces no lo podemos mirar, pero sabemos que ahí está. Y si Dios es con nosotros, ¿qué encuentra en nosotros? Dios es todo, es plenitud. Y gloria a Dios porque nos da la herencia de su palabra y nos da la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así en el libro, ¿verdad?, que tenemos nosotros. La verdad central dice que los cristianos reciben esperanza y dirección de Dios en los tiempos difíciles y desconcertantes. ¿Qué significa desconcertantes? En los momentos inesperados, mi hermano. Cuando vienen las dificultades que nosotros no esperamos, una enfermedad, una dificultad económica, sabemos que en quién podemos confiar. ¿Verdad? Esa es la certeza que Dios nos da. La seguridad que Dios nos da, no solamente en su palabra, sino lo confirma con el Espíritu Santo. Nos ayuda también a creer en su palabra. A suelenernos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un entendimiento común de la justicia es que, bueno, el tema de este día, mi hermano, se llama perplejo, pero confiado en Dios. Perplejo significa dudoso o confuso, porque a veces podemos estar algo confusos. El por qué nos pasan estas cosas sabiendo que estamos viviendo en Cristo Jesús. De repente sí nos podemos cuestionar eso, ¿verdad? Un entendimiento común de la justicia es que las cosas malas deberían sucederles solamente a las personas que hacen maldad, ¿verdad? Y las cosas buenas, pues, a las personas que nos estamos portando bien. Y ahí me estoy incluyendo yo. A pesar de lo simple que parece, mi hermano, este principio rara vez es la forma en que marcha el mundo, ¿verdad? Se puede mirar que en el mundo hay injusticia, pero no es... Bueno, eso lo mirábamos con los ojos anteriores. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta lección, mi hermano, se enfoca en cómo lidiar, cómo puede ser digerido esta situación. Y la pregunta es, ¿por qué le pasan cosas buenas? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el mercado? Porque está arriba de la luz. Gloria a Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Así es. ¿Verdad? Usted de repente se puede cuestionar. ¿Por qué si aquella persona que está haciendo esto, pues yo miro que le está yendo mejor que a mí? ¿Verdad? Podemos de repente caer en el engaño, mi hermano. La pregunta también es, ¿cuál es el papel de la gracia en la justicia? Y eso lo podemos ver, mi hermano, en el Salmo 103.10, cuando nos dice el Señor que Él no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ahí es donde la gracia del Señor Jesucristo entra en acción mediante la justicia. ¿Verdad? Y eso lo aplicó el Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere el Señor que reconozcamos en esta tarde. Que el Señor no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y eso nos va a ayudar a nosotros, mis hermanos, a ver la vida diferente que cuando antes la mirábamos. Como ahorita la pregunta que hicimos, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Cuando Dios imparte justicia, a menudo es servida con gracia. Porque así llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Algo que nosotros verdaderamente no merecíamos. El Señor vino, metió sus manos en el lodo senadoso para rescatar nuestras vidas porque ahí estaba mi hermano. Y eso es algo bien importante que en nuestras vidas nunca se ve de apartarse. Porque cuando nosotros nunca olvidamos ese gran amor que Dios tiene entre nosotros, nos va a ayudar a permanecer en humildad y nos va a ayudar a permanecer en la ordenanza de Dios cuando Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo. En el Salmo 73, presenta una amplia gama de emociones, tales como la culpa. Eso estamos hablando del salmista, ahorita vamos a empezar a leer. Tales como la culpa, la ira, el resentimiento y la esperanza. El salmista Azafar, que fue el que hizo este salmo, luchaba, mi hermano, pensando que sus buenas obras no eran suficientes. Y luego se confundió y se llenó lleno de ira, de envidia, porque los impíos parecían ser bendecidos. Vamos a empezar la lección. Salmo 73, 1. Y vamos a leerlo hasta el 3 en la primera parte. En el nombre de Cristo Jesús. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tal comparación, mi hermano, es peligrosa. Y a menudo conduce a la duda de lo que Dios hace. Y refiriéndonos a la justicia divina. Y nos da también una depresión, porque podemos nosotros llegar a pensar que entonces lo que Dios estoy haciendo, o el esfuerzo que Dios me está ayudando a hacer, porque acuérdense que no lo hacemos nosotros mismos. Ponemos nosotros una disponibilidad, pero en sí el que trabaja en su totalidad es Dios. Es Dios el que nos ayuda a nosotros a poner el sentir como el hacer, que nunca se nos olvide esto. Los cristianos nunca deben de usar la comparación con otro que no sea Jesús, mi hermano, para medirse ellos mismos o su relación con Dios. No podemos estarnos comparando entre nosotros mismos o, por ejemplo, los que son inconversos. No podemos hacer eso. Dice que la comparación debe de ser con Jesucristo, porque Él es santo. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es todo lo perfecto, mi hermano. ¡Muy bien, aleluya! La norma de comparación para la vida cristiana es la palabra de Dios. Por eso Dios nos dejó esta instrucción, porque Dios nos dice en 2 Timoteo 3.16 que toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para corregir, para redargullir. ¿Por qué no redargulle? Porque nos ayuda a saber si verdaderamente me estoy dirigiendo, estoy dejando que Dios dirija mi vida y que las obras del Espíritu Santo sean las que estoy haciendo, que sean notorios. Que mi corazón no me esté engañando que yo estoy haciendo lo correcto cuando no lo estoy haciendo. Entonces, por eso Dios nos dio estas dos herramientas. Que es su Espíritu Santo también cuando hacemos algo que no es correcto, o cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno, pero verdaderamente no está bien. El Espíritu Santo te va a traer en tu corazón y decirte, lo que estás haciendo no está bien, o lo que quieres hablar no está bien. Empieza a entrar en ti una inquietud y es mejor que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Los planes de nosotros no son los planes de Dios. El Espíritu Santo también nos guía a una relación más profunda con él. El salmista se había olvidado del carácter de Dios, porque su enfoque estaba en sus propios fracasos y la comparación con los que lo rodeaban. Podemos llegar a una conclusión falsa al ver solo las apariencias. Los cristianos deben recordar que es Dios quien busca y no a nosotros. Y solo él puede ver lo que hay dentro del corazón de una persona. Solamente él es mi hermano. Nosotros solamente podemos ver lo exterior de una persona. Podemos ver que está lleno de riquezas. Podemos ver que está feliz con lo que él tiene. Pero es solamente lo que estamos mirando por fuera, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos peligros que enfrentan los cristianos cuando caen en la trampa de la comparación? ¿Cuáles son algunos peligros que enfrentamos nosotros cuando caemos en la trampa de compararnos? Ahorita hablábamos que llega el desánimo, el decir pues, pues entonces ¿qué vale que me esté portando bien si me está yendo peor que antes? Y eso es muy común cuando vamos empezando en el camino del Señor. Son pruebas, mi hermano, que Dios permite que pasen para que tu carácter en el Señor se fortalezca y tu dependencia ya no sea en ti. Eso es algo que a veces muchos batallamos. Pero gloria a Dios que ahora trajo este estudio y que cuando lleguemos a pasar por esa circunstancia, pues Dios nos va a traer a recordar, porque su palabra nos dice que por eso nos mandó a su Espíritu Santo para recordarnos las palabras que nos está diciendo en esta tarde. Llega el desánimo, llegamos a tomar el papel del juez como ahorita lo hablábamos también y también lo más mal que podemos llegar a pasar es que nos apartemos del camino de Dios. ¿De qué manera una imagen negativa de uno mismo podría afectar la manera en que un cristiano ve a Dios? El error, mi hermano, que podemos llegar a pasar es que lleguemos a cuestionar a Dios mismo. Mateo 5.45 nos dice que Dios hace llover sobre justos e injustos y Él hace llover, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así Jesús muestra su amor para con todos nosotros. Vamos a seguir leyendo, Salmo 73, del 4 al 12. ¿Por qué no tienen congojas, congojas por su muerte? Ahí empezó el salmista a criticar o a mirar el comportamiento de aquella persona que no está, que no está haciéndolo bueno, que está en iniquidad, ¿verdad? Que está, este, a limpio. Dice, ¿por qué no tienen congojas por su muerte? O sea, ¿por qué no se angustia por su muerte? O sea, porque ellos, él mira que, él estaba mirando, pues que ellos estaban bien, que ellos estaban en paz, que estaban tranquilos haciéndolo malo. Pues su vigor está entero. Miraba que sus fuerzas no desfallecían. Decía, pues yo lo miro muy bien. No pasan trabajos como los otros mortales. Y yo, mi hermano, bueno, el señor me daba la ilustración, por ejemplo, del narcotraficante. Cómo él recibe unas ganancias deshonestas y no es una ganancia que podemos, son ganancias exageradas, mi hermano, a cuestas de algo malo que están haciendo. Y podemos nosotros llegar a mirar que ellos están llenos de lujos, que pueden tener todo lo que está terrenalmente, mi hermano. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, decimos que ellos verdaderamente son pobres, porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, mi hermano. Lo tenemos todo, porque cuando viene la angustia en nuestra vida, tenemos a quién clamarnos. Cuando viene la enfermedad en nuestras vidas, tenemos a quién recurrir a nuestro médico. Cuando vienen las aflicciones del enemigo, mi hermano, que te quiere venir a atormentar, sabemos que tenemos la arma poderosa, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Cosa que antes no teníamos. Y son cosas que el salmista miraba y él se estaba quejando. Él decía, pues, ellos no trabajan como los mortales, como un trabajo decente. Él se dice, por tanto, la soberbia los corona, la arrogancia, el orgullo. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, o sea que están llenos de lujos. Logran con creces los antojos del corazón. No hay cosa que su corazón no desee que ellos puedan cumplir. Por eso Dios me daba la ilustración de un narcotraficante, porque cuando vemos las noticias, pues, o los videos, como están llenos de lujos, mi hermano. Pero ahorita vamos a mirar en qué va a caer esa vida pasajera y fácil. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, o sea que significa que se creen superiores a los demás. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. No hay temor a Dios. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, como que el salmista decía, y Dios conoce todo esto que están haciendo y lo están permitiendo. Y dice el 12, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y dice, ya, les digo, ya entraba una manera de que se estaba quejando. Diciendo, pues, están haciendo la maldad y Dios lo está viendo. Dios lo está permitiendo. Los cristianos no deben juzgar basándose en las apariencias externas de una situación, sino que deben confiar en Dios. Nuestra confianza está en Él, mi hermano. La comparación enseguece al ser humano a la realidad de lo que está sucediendo. Tal comparación y autolástima conducen a una imagen equivocada de quién es Dios. Porque podemos llegar a decir, Dios, Tú me has enseñado que es un Dios justo. Pero yo no estoy viendo Tu justicia de esta manera. Y más, mi hermano, cuando estas gentes de maldad le hacen daño a alguien de tu familia. Ahora que estuvimos en Monterrey, podemos mirar cuántas niñas han desaparecido porque las están raptando. Y nos sentíamos tristes de mi madre cuando estábamos allá. Porque una, dos niñas de ellas, verdad, mamá, ya estaban muertas. Y si te sientes triste de decir, híjole, sus padres, lo que habrá pasado a esta jovencita. Pero, eso no Dios sabe por qué permite las cosas. Muchas cosas pasan en la tierra que no están a veces a nuestro alcance. Comprender las cosas. Pero por eso Dios nos dejó su palabra y nos dejó su Espíritu Santo para que podamos alcanzar el entendimiento por qué las cosas. El por qué permite Dios las cosas. Para no llegar a caer, mi hermano, a juzgar a Dios. Ya no llegamos a juzgar solamente a nuestro hermano. Llegamos a juzgar el por qué Dios hace, el por qué Dios permite que las cosas pasen de esta manera. Y una, y a una, autoevaluación distorsionada. Los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y eso nos enseña en el libro de Isaías 55, 8 y 9. Y esto era lo que hablábamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los planes de Dios superan el entendimiento de su pueblo. Y requieren su fe, en su carácter y confianza en su tiempo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que nunca desfallezca la fe. Dios nos dice que usemos el escudo de la fe, ¿verdad? La coraza de justicia. Que nos armemos. Porque nos va a ser necesario. Y más, mi hermano, porque ya se están mirando los tiempos que se están siendo más peores. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba, cuando a veces nos ponemos a platicar, y nos contaba de que la maldad no es la misma, ¿verdad mamá? De la que se están mirando ahorita. El salmista describe a los impíos como aquellos que hablan sin respeto hacia Dios y que su lengua se dedica a difamarlo. El salmista estaba abrumado y eso llenó su corazón de envidia hacia el impío. La Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y en el Salmo 73.9 nos muestra que podemos ser responsables de nuestras palabras y debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Ahí nos está dando una alerta. Que nosotros, nos está alertando para nosotros no caer. Por eso Dios nos da su palabra y nos da los ejemplos para que nosotros no caigamos en este engaño. Gálatas 6.7 nos dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Vamos a seguir leyendo el Salmo 73.13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, ya también se estaba quejando diciendo de lo que él estaba haciendo, de las obras que él estaba haciendo. Y Dios nos ha enseñado, ¿verdad?, que no nos gloriemos por lo que hacemos. No es por obras, dice el Señor. Centrarse en la falta de castigo para los malvados hizo que el salmista se cuestionara si valía la pena sus intentos de mantener su corazón puro y sus acciones inocentes. Evaluó su día desde esta perspectiva y sintió que solo tenía problemas y dolores diarios. O sea, no miraba. Tanto fijó mi hermano la mirada en aquellas personas que no miraba cuán bendecido estaba él. Los cristianos deben entender que la percepción y la realidad son dos cosas muy diferentes. Aunque la justicia puede parecer futil, o sea, sin importancia según las normas de hoy, la palabra de Dios tiene ejemplos y recordatorios para animarnos a nosotros como creyentes. Proverbios nos dice en 3, 5 y 6 Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es él, mi hermano. ¿Qué pasajes de las Escrituras le dan esperanza cuando está desanimado? Si nosotros preguntáramos, pues, podemos responder, ¿verdad? Y uno de ellos que el Señor me llevó lo vamos a ir a leer en el Salmo 34. 17 y dice así. Clama a los justos y Jehová oye. Usted puede leer todo el 34 en su casa, pero ahorita vamos a leer el 17 al 20. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos, mi hermano, será quebrantado. Dios te está dando una completa, que tú le des una completa confianza en Dios. Porque Él es Dios. Él está en control de todos los tiempos. Antes de que vengan las dificultades a tu vida, Dios ya sabe qué va a pasar. Porque Dios da permiso que pasen las cosas. No va a pasar nada, dice el Señor, que no hay una hoja que caiga del árbol sin que Él no lo dé al permiso. No hay un cabello de ti que no se caiga sin que Dios no lo sepa. Entonces Dios está en control de todo. Está en nosotros, mi hermano, que no resbalemos en la fe del Señor. O sea que, como dice el Señor, puestos los pies en la roca, bien puestos. No mover ni a la izquierda ni a la derecha. No mirar qué está pasando allá, o qué está pasando acá, o qué está haciendo el otro. Firme, mi hermano. Hay un pastor en Monterrey que nos dice, firmes y dignos. Firmes como los soldados, sin moverte. Firme porque estás confiado a quién te está dirigiendo. Si usted se acuerda cuando, bueno, no he visto una persona que hizo militar, pero en las películas pasa cuando el coronel y todos los argentos están mirando, planeando cómo van a entrar, a atacar al enemigo y hacer planos. Y tienen que conocer al enemigo completamente para poderle dar el lado débil. Bueno, así es, mi hermano. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos instruye cómo vamos a pelear. Porque Dios no nos deja solos y nos da las herramientas que es su palabra. La espada, dice el Señor, la espada de la verdad. Pero si nosotros no conocemos la espada, pues, entonces solamente estamos teniendo como... Yo miro mucho esta parte de esta parte que el pastor Antonio nos puso para que no se nos olvide, mi hermano. Nuestra herramienta es la espada, que nosotros podamos hacerle frente a las situaciones. Sin estar titubeando, porque sabemos quién está con nosotros. La armadura, mi hermano. Sabemos que Dios está con nosotros. Y Dios dirige, Dios nos enseña. Así vas a pelear, hijo. Y yo estoy contigo. No te desanime, Dios estoy contigo. No hay una inflicción que el justo padezca que yo no lo libre. Yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios nos enseña, mi hermano. Vamos a leer, a continuar, mi hermano, Salmo 73, del 15 al 22. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañarían. Ya el salmista estaba pensando, entonces mejor hacer sus caminos. Hacerse como ellos. Pero él dice, he aquí a la generación de tus hijos engañarían. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y eso lo vamos a ver, mi hermano, en el Salmo 37, 38. Nos dice el Señor, mas los transvestores serán todos a una destruidos. El porvenir de los impíos será truncado. Y Dios me volvía, mi hermano, al ejemplo que pusimos al principio. De las personas que son narcotraficantes, ¿en dónde va a parar sus vidas? O son capturados, mi hermano, o llegan a ser asesinados. Y no solamente ellos, mi hermano. Lamentablemente corren su familia. Entonces, no es que ellos estaban seguros. No es que ellos fueran fuertes. Porque si ellos estuvieran seguros de lo que están haciendo, que nada les va a pasar, no tendrían tanta gente cuidándolos. ¿Verdad? No temieran de su propia vida. Una persona que roba, mi hermano, no lo hace a la luz del día. Ahorita yo creo que ya, ¿verdad? Porque ya el temor a Dios se ha perdido. Pero más antes, el que robaba tenía que hacerlo escondidas. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo algo mal. ¿Verdad? Una persona que rapta a una persona, a un niño, a una mujer, ¿qué es lo que hace? La tiene cautiva, ¿verdad? Y no va a salir nomás así. Y siempre está en pendiente, y siempre está su alma, no está en paz, mi hermano. Su alma no está en paz. Y ese es un gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha dado la paz. Que ni le requesas por todo lo que usted pueda llegar a pensar el mejor cargo. Todo, mi hermano, lo que pueda llegar el mundo a darle, no lo pudo suplir solamente la paz de Dios. Que Él nos dio por medio de su Cristo Santo. Dice el 18, Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menosprecerás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. No entendía, mi hermano, porque le había cegado el coraje. Por eso Dios nos dice que nos podemos molestar, pero no nos podemos airear. Dice el Señor, aireáis pero no pequeís, ¿verdad? Nos dice el Señor. Porque cuando dejamos que la ira, el coraje, mi hermano, gobierne nuestro corazón, pues vamos a pasar por todo esto que el salmista pasó. Después de exponer sus pensamientos y sentimientos al Señor, qué hermoso, mi hermano, la oportunidad que Dios nos da cuando estamos pasando por esta dificultad y Dios nos abre la puerta por medio de nuestro Señor Jesucristo de acercarnos ante su presencia, ¿verdad? Y decirle, Señor, estoy pasando esto. Necesito de tu ayuda porque mi alma se está atormentando y no sé qué hacer. Y yo sé que te estoy fallando porque estoy hablando en contra de tu Hijo. Estoy hablando en contra de tu creación, Señor. Y eso tú no me enseñaste. Tú me enseñaste misericordia porque tú la aplicaste primero en mi vida. me estoy desviando de tu camino y necesito de tu ayuda. Cuando usted hace eso, mi hermano, el Señor va a venir y le va a ayudar. Y luego también le va a confortar con la palabra de Él y le va a dar consejo. Por eso yo nos decía que no... Para no decir mala escritura. Permítame. Dios nos dice, mi hermano, cuando hablábamos ahorita en el libro de Proverbios que no nos fiemos de nuestro propio entendimiento. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros pensamos que está correcto, nada bueno va a pasar. Nada bueno va a salir. ¿Por qué prosperan los malvados? Esta pregunta todavía confunde a la gente hoy en día. Algunas cosas en la vida están más allá de la perspectiva humana. En momentos así necesitamos buscar el consejo de Dios en su presencia. Los malvados parecen prosperar pero su destrucción llega rápidamente y a menudo en público. Los cristianos pueden consumirse rápidamente con las injusticias que los rodean, lo que puede hacer que se endurezcan y se llenen de armadura. Sin embargo, entrar a la presencia de Dios puede ayudar a los piadosos a cambiar de perspectiva y a sanar la dureza de nuestro corazón amargado. ¿Cómo debería cambiar nuestra perspectiva cuando entramos en la casa de Dios? ¿Cómo cambia, mi hermano? Pues Dios lo cambia en gozo, Dios lo cambia en paz, Dios lo cambia en nos devuelve la confianza en Él. ¿Qué Él va a hacer? Porque al final y al cabo el camino del mal, mi hermano, va a llegar a un tiempo y va a ser destruido porque su tiempo ya está predestinado. Porque su reino no es eterno, solamente el reino de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Salmos 73, 23 al 26. Más, dice el Señor, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibiste en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo de la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué tan importante, mi hermano, gloria a Dios por ese aplauso, qué tan importante, mi hermano, es cuando usted se acerca a la presencia de Dios, híjole, Dios conmueve nuestro corazón, mi hermano, y nos enseña cuán bendecidos somos nosotros. Y que el final de todo este camino, mi hermano, de este viaje que usted está haciendo, porque verdaderamente este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en el cielo, mi hermano. Nuestro hogar está juntamente con el Señor. Y este viaje que usted está caminando, mi hermano, va a tener un fin, un fin en la tierra, pero una vida eterna con el Señor, mi hermano. Y que todo lo que usted está haciendo y está también dejando de hacer, porque dice el Señor, el que quiera seguirme y el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi hijo, dice el Señor, que tome su cruz y sígame, sacrifique su vida, sus propios deseos, mi hermana, porque todo va a llegar a algo bueno con el Señor. Cuando usted hace lo recto con el Señor, mi hermano, hace lo recto para el Señor, el ayudarnos los unos a los otros, la recompensa, mi hermano, más hermosa es que usted un día va a estar con su creador y no nos va a hacer solamente con su creador, con su padre, con su libertador, con su Dios, con su rey, con su todo. Mi hermano. Gracias, Padre. Es el 27 donde nos quedamos. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y ahí, mi hermano, también tenemos que tener misericordia por aquellas personas que todavía no han venido a los pies de Cristo. Por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros de trabajo, que todavía se empeñan, mi hermano, y no quieren escuchar la voz de Dios. Dice el 28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Eso es lo que nos costamos, mi hermano. Que usted cuente más adelante lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque lo que los hechos, mi hermano, dice el Señor que es mejor los hechos porque por la las obras que Dios hace, mi hermano, esas permanecen en nosotros. Y usted comparte y le dice, si yo estoy vivo es por la misericordia de Dios. Si mi esposo está con vida es por la misericordia de Dios. Si yo estoy en la casa de Dios es porque es por la gracia de Dios. No es porque yo sea una buena persona, es porque Dios me ha hecho una buena persona. Yo no lo era, pero ahora lo soy. Y estoy encaminándome a la luz porque Dios es la luz. Dios es la luz, mi hermano. Cuando nos sientamos abrumados, entremos en la desesperación, que no entendemos qué está pasando, no hay mejor ayuda que ir al aposento y presentarte ante Dios y pidiendo su ayuda. que lo que estés pasando, mi hermano, no te abrigues, no te escondas, vean la presencia de Dios, porque Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Y su consejo por medio de su palabra. Proverbios 35.6 Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. No nos cansemos de hacer el bien, dice Galatas 9, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Y otra cosa, mi hermano, ya para finalizar, es que Dios nos dice que nos acuerdemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que siempre y en todo tiempo nunca se aparte primeramente el amor y también la misericordia, mi hermano, y siga orando por las personas, mi hermano, que todavía no han venido a los pies de Cristo o por algunas circunstancias que no nos incumbe a nosotros se han alejado del camino del Señor. Dios me los bendiga, mi hermano, y gloria a Dios por este estudio. Gracias. Gracias. Gracias.